Va a ser moderado como ayer por el señor Guillermo Jeremía, licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista de radio y televisión. Y van a participar el señor Horacio Pinasco, ingeniero mecánico electricista recibido en la Universidad Nacional de Río Cuarto, presidente de Tecnored, empresa especializada en generación energética. Actualmente está construyendo una de las principales obras del país para la generación de biogás a partir de biomasa y desechos orgánicos. Y el señor Manuel Rón, ingeniero agrónomo recibido en la UBA, productor agropecuario y socio fundador de Bio Cuatro. Guillermo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Las inclemencias del tiempo que están disfrutando la mayoría, ¿no? Están limitando mínimamente el desarrollo de la charla, así que doblemente agradecidos por la presencia de ustedes. La charla de ayer y su eje es el concepto de estos encuentros en el medio de las calificadas disertaciones que han tenido y van a tener en el transcurso de lo que resta de la jornada. Salir del esquema de presentación de conocimiento, de información, de aquellos que se dedican a estudiar la materia específica, para hablar de lo testimonial, el desafío que tiene cada uno al enfrentar los proyectos ligados con el espíritu innovador, que es el que se está presentando en estas jornadas. Ayer hablábamos del desafío familiar, dos empresas familiares que en sus rubros específicos y con productos ligados al campo y con tradición familiar ligada también a la producción agropecuaria, supieron buscar el nicho industrial en donde diversificar su negocio. Y ayer mismo le decíamos que la propuesta de hoy era abordar otra temática que es muy compleja en la Argentina en general, en el sector en particular, y también en la condición humana, porque sin hacer psicologismo, que no queremos meternos en eso, no es fácil asociarse con el otro, entenderlo al otro, comprender sus necesidades, convencerlo, no vencerlo, sino convencerlo de una idea. Y este es el desafío que tienen los proyectos que son asociativistas como los que vamos a hablar en la jornada de hoy. Y ha habido especialistas que aquí lo han planteado, por dónde viene el futuro del campo y el futuro viene por la generación de energía. Si hay dos señores que saben de generación de energía, son quienes están sentados en este living improvisado en la jornada. Si me van a decir que no a la primera afirmación, estamos complicados. Digan a todos que sí y vamos hacia adelante. Bueno, ¿cómo es que el campo o los negocios del campo empiezan a pensar en la generación de energía? Es una pregunta que, no siendo del sector, dedicándome al periodismo, digo, podría haber sido, algunos lo han hecho, producir alimentos, ¿no? Alimentos básicamente, vamos a hacer que se choclo adentro en salsa. Podría haber sido eso, de hecho, muchos lo han hecho. Pero por qué la energía, cómo se elige la energía, es un eje que vamos a transitar. Pero le vamos a pedir a Manuel inicialmente que nos diga en qué andan por estos días, están sacándose la mochila de la incertidumbre de la arrancada, y están arrancando con Bio4, la foto del momento de Bio4, Manuel. Bueno, buen día. Gracias a la sociedad rural y a los organizadores por la invitación. Como vos decías, recién, hace 10 días tuvimos un punto de quiebre que después de 6 años de proyecto pusimos en marcha la planta de Bio4 y comenzamos a moler maíz, hace ya 5 o 6 días que estamos sacando bioetanol, alcohol al 99,5% de pureza, al 99,8% de pureza. Y bueno, eso fue realmente un quiebre. Estamos en producción, el personal está muy entusiasmado, aprendiendo también sobre el proceso, si bien se habían capacitado en la planta de un socio. ¿En plena producción o experimental? No, no, estamos produciendo al 40, 50% de la capacidad instalada, pero con perspectivas de llegar a este ritmo en un mes al 100%. La planta está diseñada para 250.000 litros día y estamos recorriendo ese camino, pero bueno, muy contentos porque está funcionando como está previsto, con todas las pequeñas contingencias industriales de una puesta en marcha, pero funcionando. ¿Ya es una industria o es un agronegocio todavía? ¿El click del pensamiento es en un industrial? Para nosotros es una planta transformadora de energía. La energía que tenemos en el maíz, que el maíz capta del sol, el maíz que hace tantos años que se produce acá en la zona, nosotros estamos tratando de transformarla eficientemente en bioetanol y subproductos. Eficientemente significa gastando la menor cantidad de energía para lograr esa transformación. O sea que esto es un concepto energético. Es agroalimenticio, se genera energía y alimentos, pero el concepto energético de ser eficiente es la clave para este negocio. Así que bueno, estamos recorriendo ese camino, por supuesto que tenemos muchísimo para aprender, pero ya en marcha. Bueno, ya vamos a hablar sobre la génesis de la idea de cómo se fue gestando, pero ese concepto energético al que referí es distinto que el concepto del productor agropecuario? No, porque como productores agropecuarios somos muy eficientes en la cantidad de urea que metemos por hectárea de maíz, en la cantidad de herbicidas que usamos, tratamos de gastar la menor cantidad de insumos para obtener la mayor cantidad de productos. O sea, el término de eficiencia productiva lo tenemos muy arraigado desde el agropecuario. En este caso se trata de usar la menor cantidad de insumos energéticos, enzimas, levaduras, para transformar este almidón del maíz en alcohol. Así que es un proceso al que estamos acostumbrados, pero bueno, son intercambios de calor, son levaduras que comen azúcar y transforman... O sea, son procesos nuevos para nosotros, si bien los ingenieros, químicos y mecánicos, especialistas que están en el proceso se han profundizado en los conocimientos, a nosotros como empresarios nos resulta novedoso. Bueno, vamos a charlar un ratito con Horacio para que nos diga la foto de su presente antes de transitar el camino inverso. Bueno, hoy estamos trabajando ya prácticamente en la finalización de una planta de biogás es una planta que tiene su génesis y su base en la biomasa a partir de efluentes porcinos y forraje de maíz. Nuestro antecedente es energético, nosotros venimos del campo energético. Entonces, normalmente hemos tratado de defender este principio que plantea Manuel, es decir, cómo hacemos que las cosas sean eficientemente desarrolladas, cómo hacemos para gastar la menor cantidad de energía y cómo hacemos para transformar lo que sea en energía. Esta planta de biogás es una planta que tiene toda la tecnología que hay en el mundo disponible, es una planta que, bueno, que en Argentina no hay en este momento una construcción de estas características, usa el flente de cerdo de un creadero muy importante que también es un creadero que ha implementado su construcción con mucha tecnología, con lo cual estamos en línea en todos los sentidos. Es una planta que aprovecha la energía del forraje de maíz, digamos, a diferencia de utilizar el grano como el caso del etanol, utilizamos el forraje como biomasa, se fermenta, se digiere y conjuntamente con el efluente de cerdo se produce energía eléctrica. El concepto va mucho más allá de esto, no es solamente producir energía eléctrica, es hacer eficiente este proceso. Entonces, se usa un desecho, se usa un forraje que no es desecho para producir energía. Bajo el concepto de cogeneración, que es generar energía eléctrica por cada kilo generado generamos energía térmica. Recuperamos toda esa energía térmica y calefaccionamos los cerdos sin gastar un centavo. Recuperamos eso que era un efluente y lo transformamos en un sustrato. Sustrato es algo transformable. Entonces, ese efluente que se tiraba lo transformamos en un sustrato. Sustrato pasa a ser una cosa que se recupera y que tiene valor. Se transforma en qué? En fertilizante. En biofertilizante con un valor importantísimo desde el punto de vista de fertilización. Transformamos, como dijimos, la energía térmica en calor. Recuperamos bonos de carbono. Es decir, Argentina tiene que entrar en el concepto de que el medio ambiente es importante y que tenemos que defenderlo. Lo transformamos en bonos de carbono y se lo vendemos a quien nos compre los bonos de carbono. Y generamos una cantidad de energía eléctrica que excede totalmente la cantidad de energía que requiere el creadero. Con lo cual exportamos energía de la red con concepto de energía renovable. Este es en la tarea que nos hemos impuesto hace unos 5 o 6 años atrás ya. Y básicamente es importante el hecho de decir, es nuevo, estamos haciendo cosas nuevas en Argentina. Pero estamos haciendo cosas que en el mundo se hacen desde hace 20 años. Es decir, no es posible que en Argentina no hagamos las cosas y no pensemos como se piensa con el concepto de eficiencia energética que se piensa en el mundo. Ahora, esto parece fácil de decirlo. Después hay que conseguir a alguien que venga y ponga la plata para que esa inversión se realice. Convencer a gente que está esperando que la energía la resuelva otro. Y ese proceso... Bueno, ahí estamos en el sector agropecuario. Ahí está la pata emprendedora del agropecuario. Que es eficiente, que trabaja eficientemente. Y que tiene que entender o que tiene que ver en esto un negocio asociado a su mismo negocio. Tiene que ver que la energía la aporta el sol, la fotosíntesis, y la biomasa tiene una cantidad de energía importante. Y que un desecho puede ser transformado en energía. Entonces, inversión. ¿Es caro o es barato? A ver, yo lo diría de otra forma. Yo diría, la inversión es acotada o no dependiendo del tiempo que tarda en recuperarlo. Dependiendo del tipo de negocio que es. Y por suerte, estos tipos de negocios son negocios de inversiones importantes, pero medianamente acotadas. Y la experiencia nuestra ha sido, generalmente, trabajar en asociativismo, en todos conjuntos, en todos proyectos asociados, donde normalmente un proyecto ejecutado en forma independiente, por ahí no es tan fácil. Pero un proyecto ejecutado, una cooperativa de servicios públicos que distribuye energía eléctrica y que es un generador nato. Un productor que produce forraje y que lo tiene en el campo, necesita el fertilizante, tiene el creador de cerdos, tiene el tambo, tiene el afluente industrial y tiene un problema y lo tiene que transformar en una solución y en una rentabilidad esa solución. Entonces, asociamos esto, vinculemos estos elementos y vamos a tener una sinergia positiva en todo este negocio. Dividamos esta inversión en varias cabezas y realmente el esfuerzo desde el punto de vista económico es menor. Y apalanquémonos crediticemente. Para esto, que es energía renovable, las puertas crediticias están totalmente abiertas, con fuentes de financiamiento realmente largas y sin grandes trabas. Emanuel, esa mentalidad hoy está en el sector, el proceso este que comenzó hace 6 años, de convencer a cuántos son, 28, 30... 28, 28. 28 productores agropecuarios más un socio externo vendría a ser... 27 agropecuarios de la región y un... Y un uno externo. De convencer a 27 de este concepto del que habla Horacio. Horacio lo hace desde la propia profesión, especialista en cuestiones energéticas, sale a buscar si se quiere el cliente. Aquí el proceso es desde adentro. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuándo se llega a ese periodo, a ese estadio de decisión, de dejar de renegar si llueve o no llueve, si el precio es el que nos conviene o nos conviene? Y se empieza a pensar en otra cosa. Mirá, como todos saben, el productor agropecuario es conservador y está apegado al negocio que sabe hacer hace muchos años. En los últimos años ha habido un clic en buscar, tratar de transformar la materia prima, darle valor agregado en origen y a partir de ahí surgen las posibilidades de hacer agroalimentos, agroenergía. Ahí es bien claro el camino. O sea, te dedicas a darle valor para transformar en proteína animal a través de criaderos de cerdos, tambos. O las posibilidades que se abrieron en el mundo en los últimos 10 años de agroenergía. Hablo de agroenergía, lo que es energía generada a partir de biomasa. Biomasa que entiéndase desde los desechos de un criadero, hasta cultivos dedicados, hasta maíz, hasta forestales. O sea, todas materias orgánicas que el productor agropecuario es dueño. Ahí es donde surge la posibilidad. El productor es dueño, la energía se fue apreciando en el mundo. O sea, la demanda energética, tan así como la de alimentos, fue tendiendo a un mayor consumo. El consumo de alimentos es de mayor calidad. Se consume menos arroz y más carne. O se pasó en la dieta, de dietas muy básicas, de carbohidratos, de dieta de proteína animal, en muchos lugares. Y mucha gente está saliendo de la pobreza energética. La gente quiere conectividad, quiere viajar en avión, quiere viajar en tren, quiere viajar en... Y eso es todo energía. Hay mucha gente que pugna por salir de esa pobreza energética. Y los números son más que elocuentes. Así que cada vez hay más demanda de energía. Ahí es donde los productores podemos ver la beta de decir, bueno, también está la posibilidad. Hay que desmitificar lo que es la pelea de alimentos versus energía. Los que hacemos forraje, los que hacemos maíz, los que sabemos que las producciones cada vez van más altas y la demanda no está preparada para absorber todo. Hoy Estados Unidos deriva más de 100 millones de toneladas, Martín, no sé si 120 millones de toneladas, a la producción de etanol de maíz. Si ese maíz estuviese en el mercado para forraje, el maíz no valdría nada. Entonces, porque hay una cantidad de forraje que se produce muy importante y ahí es donde está la posibilidad de ver esa transformación en biogás, en electricidad, en calor, en vapor. ¿Y cómo surge? ¿Quién es el que siembra la semilla de ir en esa búsqueda? ¿Es una idea pensada estratégicamente? ¿Es una charla de amigos? ¿Qué podemos hacer con esta situación? Mirá, es como decía recién Horacio, es ver lo que se está haciendo en otros países, donde tal vez porque hay políticas de Estado que salieron antes, ya se plantearon los mercados, pero hoy, por ejemplo, en Alemania hay 6.000, 7.000 plantas de biogás para hacer energía eléctrica. En la Argentina hay uno o dos haciendo energía eléctrica. Entonces, eso es una posibilidad. Después hay que ver si el marco regulatorio de allá es extrapolable acá, si se va a dar o no, pero eso ya cualquiera que lo lee en el diario debería verlo como una oportunidad de negocio. Después, quién es el que lo lidera, quién lo lleva adelante, a quién le compras la tecnología, todo eso son decisiones que hay que tomar. Pero la oportunidad de negocio surge informándose. ¿Y sumar voluntades qué dificultades implica? Y sumar voluntades, sobre todo en esto, nosotros lo que aprendimos en este proceso es que el productor que tiene una explotación mediana está totalmente absorbido por su explotación. O sea, tiene muy pocas posibilidades él de ponerse a gerenciar un negocio de agroenergía o agroalimentos nuevos, de anexarle a menos que esté dispuesto a delegar. ¿Cuál es el corte del mediano? Un corte, un productor de 500 hectáreas de esta zona, 600 hectáreas, ya está con su explotación agropecuaria, haciendo una explotación agrícola o mixta, está bastante absorbido. Entonces, él necesita, para poder incorporarse a este tipo de proyectos agroindustriales, de generación de energía, asociarse y delegar. Son los dos clics que tiene que hacer. Asociarse con otros para lograr la escala del proyecto, siempre y cuando no quiera hipotecar patrimonialmente toda su explotación, porque son proyectos que requieren un nivel de inversión que para un productor mediano sería casi tener que vender el campo para hacer el proyecto. Entonces, se asocia, hace una pequeña inversión, o sea, que puede representar, por ejemplo, comprar un departamento por año o ese tipo de monto de inversión, se asocia con otros 5 o 6 productores, hace la inversión y delega en manos de algún profesional confiable, idóneo, el manejo de esa nueva empresa. Esa es la forma que vemos nosotros que el productor puede llegar rápidamente a este negocio. Y cuando tuvieron la idea, enseguida tenía una lista de 200 productores que querían participar. Los hemos visitado, hemos recorrido a muchos amigos, a muchos productores. ¿Cuántos no te trajiste? Y te diría que tuvimos una respuesta positiva en un tercio de las personas con las que hemos hablado, por diferentes motivos, porque tenían mayor aprehensión al asociativismo, o porque no estaban dispuestos a poner en manos de otros, sobre todo la decisión, no es la confianza patrimonial. Acá no se trata de que si confío o no confío para poner el patrimonio en tus manos. Lo que yo prefiero es tomar las decisiones yo, te dicen muchos, el día que siembro, yo decido cuando siembro, no, vos me lo impones. Entonces, bueno, esa es la forma que nos fuimos encontrando con las distintas respuestas, pero bueno, es así. Sabíamos que iba a ser... ¿Salían con esa expectativa? ¿Tenemos que salir a convencer? Sabíamos que por más que el proyecto es muy bueno, obviamente, ahora que el proyecto está en marcha, hay mucha gente... No, no sé, pero mucha gente... No me lo explicaste bien, Manuel, te dice. Mucha gente que se arrepiente, tal vez, de no haber entrado. Pero, de todas maneras, en su momento ellos tenían claro que querían seguir manteniendo un negocio tradicional y manejándolo ellos. ¿Y esa resistencia es cultural, es de desinformación, es de estar, como vos decís, muy concentrado en los problemas que tenés en el día a día para hacer funcionar esa unidad económica? No, creo que es cultural porque, te digo, el asociativismo como la delegación son problemas hasta a veces generacionales, donde es difícil hacer... Y ahí, tal vez, la generación siguiente es la que puede hacer el clic y decir, bueno, vamos a asociarnos con... Total, hoy, digamos, hay sistemas de gerenciamiento y de control y de información. La información fluye a una velocidad tan rápido que es muy fácil mantener el control de una empresa sin estar presente en el día a día. Bueno, eso desde adentro. ¿Y desde afuera cómo se hace? ¿Más difícil para convencer? Y, bueno, digamos, mi característica es ser optimista. Entonces, el no ya lo tenés, vamos a no lo tenés. Mi característica es ser optimista, yo voy a que las cosas se pueden. Nosotros, lo que digo es, la cosa clásica, la cosa convencional, es la que hacemos todos los días. Y tratar de llevar a una cosa distinta, tratar de involucrar a una persona que normalmente hace algo, a que haga otra cosa, bueno, hay distinta... Digamos, yo trato de apelar a distintos recursos. Uno de estos recursos es que, a pesar de que la persona es clásica, convencional y conservadora, es demostrarle las diferencias en cuanto al negocio, a la rentabilidad de ese negocio. Es decir, y ahí nos enfrentamos a que inversores, productores, y hay distinta gente, que a pesar de que todo el mundo tiende a ser conservador, porque es la forma clásica de mantenerse y de poder llevar adelante las cosas en un país como Argentina, también esta innovación, este cambio de eje en los que estamos haciendo, nos permite involucrarnos en cosas que tengan mayor rentabilidad. Entonces, ahí hay que equilibrar, hay que equilibrar el nivel de riesgo, que estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ser acotado y que tiene que ser limitado para no ser alocado, y hay que involucrarse en cosas novedosas que son las que nos van a generar una alternativa de rentabilidad distinta. El tema energético hoy en Argentina es un tema de altísima demanda. Nosotros no tenemos energía, y si queremos crecer, el crecimiento de Argentina para poder abastecer energéticamente el crecimiento implica niveles de inversiones y niveles de inversión en potencia energética altísimos. Entonces, pensar en involucrarnos en un mercado, como un mercado de generación de energía renovable, a partir de un producto como el forraje de maíz, que le cambia la rentabilidad sustancialmente al productor, que la rentabilidad con respecto al grano, a la venta de grano, transformado en el forraje, transformado en energía eléctrica, estamos hablando de dos veces, tres veces la rentabilidad. Entonces, digamos, tiene que ver con esto, tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con que la gente por ahí es conservadora, pero cuando se le muestra y se le explica un negocio sustentable, sustentable, que tiene alto nivel de demanda, que tiene un mercado infinito, porque el mercado es infinito, y que le cambia la rentabilidad sustancialmente, es simplemente pensar en que ese productor o que ese inversor que antes estaba en otro negocio, piensen en transferir alguna pequeña parte de su negocio a una nueva actividad. Ahora, no todos lo hacen, de hecho, estamos hablando de los casos puntuales, son los menos. ¿Llegará un momento en el que todos transitarán por los mismos caminos? No, las cosas no son para todo el mundo y esto es clásico. Digamos, hay gente que va a entrar en el sector energético, hay gente que va a entrar en agroalimenticia, hay gente que entrará en biocombustibles, y hay gente que continuará produciendo grano en forma convencional. Pero diversificarse se van a diversificar. Digamos, lo que hay que leer, o lo que la Argentina y todo el mundo lee, son los cambios que se vienen dando. Es decir, nadie va a dejar de leer estos cambios. Entonces, le preguntaría a cualquiera de los que están aquí, hace dos años, ¿se hablaba de bioenergía? ¿Cuánta gente hablaba de bioenergía? Y hoy, en este último año, no hay prácticamente, digamos, reunión, o sea, congreso, que no se esté hablando de bioenergía. Digamos, ¿sabemos que Argentina tiene falta de energía? Sí, lo sabemos históricamente. Entonces, este nuevo discurso, se incorporan nuevas temáticas a la conversación y es como que uno lo va conociendo, y así como la va conociendo uno, la va conociendo el resto. Entonces, hoy son casos testigos, hoy son casos puntuales, pero yo te diría que el conocimiento nuestro y el requerimiento que tenemos en forma permanente respecto al tema de bioenergía, en este momento es tremendamente avasallador, es muy importante. Así que hay mucha gente queriendo involucrarse o por lo menos interiorizarse y entender cómo es posible que una producción convencional que hoy me da uno, de otra forma pueda generarme tres. Yo quiero ir a los problemas del asociativismo, las dificultades que se han encontrado, no en la previa, sino en el día a día, pero ¿piensa en diversificar su negocio a alguien que le va mal o solo piensa en hacerlo a alguien que le va bien? Digo, ¿hay margen para pensar en ir hacia otros negocios si tenés problemas para sobrevivir con el que estás haciendo? O la clave está en eso. Bueno, si me va mal con esto, tengo que diversificarme. ¿Dónde está el principio? Un caso concreto de los últimos años acá en la región de Río Cuarto fue que todas las empresas que sembramos en campos alquilados fuimos creciendo, creciendo en el 2008, probablemente fue el boom, o sea, fue el año en que más campos estábamos arrendando y en realidad, bueno, nos dimos cuenta que producto de una adversidad climática, más de los altos alquileres que pagamos productos, todos demandábamos los mismos campos que se alquilaban, entonces pagábamos, pagábamos alquileres cada vez más altos, la rentabilidad de ese negocio se fue extinguiendo, entonces ahí es donde muchos vimos la necesidad de diversificar, o sea, seguir apostando al crecimiento horizontal de siembra en campos alquilados, era un negocio, un chino, en términos de cambiar la plata o con todo el riesgo climático que tiene el negocio, y ahí decidimos también diversificar y sin haber, no es que nos iba mal, pero era un negocio donde teníamos un capital circulante expuesto a mucho riesgo, con muy baja rentabilidad producto de los altos alquileres, la renta se la quedaba, se transfería casi toda al dueño de esos campos que tenía 10 oferentes, o 10 personas que les demandaban el campo. Es decir, que si le hubiera ido como en el 2008, seguían así. Claro, y por eso nadie piensa en diversificar cuando está en un negocio de altísima rentabilidad donde sigue reinvirtiendo, lo que pasa es que, bueno, como la cantidad de campos para alquilar es finita, la rentabilidad se empezó a licuar y empezamos a ver otra. Es un caso, por ejemplo, donde dijimos, bueno, vamos a diversificar la actividad porque este negocio de agricultura en campo alquilado ya llegó a un límite donde se va, después, bueno, empiezan los quebrantos y después se estabiliza en una rentabilidad aceptable, pero ya quedan muchos afuera. Problemas del asociativismo, ponerse de acuerdo, ¿cuántos empezaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? ¿Largaron 27 de una? Lo que hicimos no, lo que hicimos entre dos empresas, la empresa de Marcelo Otero y la mía, tomamos las decisiones iniciales desde el nombre de la sociedad, el campo, el objeto social, compramos el campo, el terreno para construir la planta, hicimos todas las factividades energéticas, avanzamos en las decisiones iniciales, de alguna manera las fundacionales de la empresa. Ya tenemos esto hecho, digamos. Ya está esto hecho porque yo creo que si no ponemos entre 28 a discutir el nombre de la sociedad nos hubiese llevado 6 meses. Y bueno, eso se tomó muy rápido y a partir de ese momento, sí, con las factividades ya otorgadas en términos de energía, electricidad, gas, ya fuimos a buscar a los socios, salimos a buscar al resto de los socios para plantearles la incorporación, pero ya en un esquema de negocio bastante definido porque yo creo que para llevarle a inversores la posibilidad de invertir tiene que haber muchas definiciones. No sé si podemos asegurarle la rentabilidad al inversor porque en un negocio regulado como es el de la energía, a veces hay ciertos variables que uno no maneja, pero por lo menos sí la diversificación. Este es otro negocio que se complementa con el tuyo, que de alguna manera es una integración vertical y que te puede dar, digamos, otra pata más donde apoyarte. Es decir, fueron con un paquete cerrado, este es el producto. Fuimos con un paquete cerrado en términos de cuál es el producto. Incorporate, participá en el directorio, participá en las decisiones, o sea, vení, sumate a trabajar. Si no querés trabajar, también sirve invertir solamente dinero, o sea, capitalizar la empresa, pero también les ofrecimos a todos participar y de hecho... Esa es una clave, digamos, ofrecer negocio concreto y no una dispersión. Vamos a invertir en esto, no sabemos para dónde, pero vamos a ir con esto. Correcto, así fue. Y después a cada uno, cada uno de los socios tiene una expertise particular, alguno es acopiador, el otro es ingeniero mecánico, el otro es, digamos, tiene una especialidad o contador o abogado, entonces le hemos ofrecido a cada uno participar en el área donde mejor se desempeña, por supuesto, a los socios.